¡Ale, presentemos el programa! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! Nos encontramos en la Plaza Reca Barren, en medio de dos de los fundadores de nuestra ciudad. Diego, ¿qué nos puedes comentar acerca de estos icónicos personajes? Ale, así como te iba contando, la viejita que mató el tren. No, mentira, la talla es pésima. Hablando en serio, en esta plaza podemos encontrar homenajes a dos de los fundadores de la ciudad, Manuel Reca Barren y Basilio Rutia, quienes el día 24 de febrero de 1881 fundaron esta ciudad en una roblería rala o un paisaje despejado dentro de los tantos árboles que había en este suelo que era bastante pantanoso. Se despejó esto como plaza principal, en donde por cierto ocurrieron varios de los sucesos que marcaron los primeros años de la fundación de la ciudad. Diego, entonces, ¿cuál fue el punto inicial de fundación de la ciudad? Ale, justo bajo tus pies. No, mentira, ¡vamos a ver! Ale, te traje un lugar que de seguro no conocías. Pero Diego, si conozco el regimiento. Ah, pero es que era muy distinto a como lo ves ahora. El regimiento originalmente fue denominado Fuerte Reca Barren y no Fuerte Temuco en homenaje a su fundador. De hecho, en este lugar es verdad que se fundó Temuco y cuenta el mito que existe un acta de fundación encerrado entre cuatro árboles que están dentro del recinto frente a la casa de Gopulicán Santa Cruz, una de las personas que venían en la expedición de fundación. Este regimiento, como te digo, abrió sus puertas el día 24 de febrero de 1881 como Fuerte Temuco. Aquí se dieron cita gran parte de los acontecimientos de los primeros años en una ciudad que tardó siete años en convocar a elecciones porque estuvo bajo mando militar. ¿Esta fue la primera infraestructura? No, de hecho, esto corresponde a las obras de remodelación de Temuco para su cincuentenario y que fueron impulsadas en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en homenaje a una de, por qué no decirlo, sus ciudades favoritas. Oye, ¿el Diego? Ale, ¿te llama la atención algo de esta estatua a la que te acabo de traer? La verdad es que no. ¿No te llama nada, nada la atención? O sea, están dos patas, pero es normal que estén dos patas, ¿o no? Sí, efectivamente, pero no cuando se hacen homenajes a militares como Bernardo Higgins, porque eso significa que el homenajeado murió en combate. Y recuerda que Bernardo Higgins murió en el exilio y enfermo. Entonces, ahora que te conté esto, con la sorpresa mediante, te voy a llegar a otro lugar que de seguro no conocías. ¿Vamos? Ah, no, no, no. ¡Vamos a ver! Ya, ¿y dónde vas a llevar ahora? Ale, te traje al penúltimo punto de nuestro viaje. Aquí, donde estamos observando, se encontraba originalmente la recoba, que vendría a ser como un mercado. En los años y días posteriores a la fundación, los mapuche quedaron muy, muy pobres, porque el ejército arrasó con sus rucas y con los alimentos que tenían de subsistencia. Entonces, bajaban desde los campos a comerciar aquí. O sea, que esto era como el primer mercado que hubo en Temuco. Se podría decir que sí. Era parte cotidiana del paisaje, de acuerdo a los registros históricos, ver cómo la gente comerciaba lo poco y nada que tenía para poder subsistir. Entonces, ahora te voy a llevar al último punto de nuestro recorrido. Así que, ¿adivina? ¿Vamos? ¿No lo sé? No, sí, ya vamos, ya, ya vamos. ¿Dónde estamos? Ale, ¿qué es lo que vemos aquí? El río Cautín. Este río separa esa vida tranquila de personas bien portadas con la alegría y, por cierto, con la diversión. De hecho, lo que se veía al otro lado antiguamente era la Villa Alegre, donde originalmente se pasaba o en balsa o en un cajón que era tirado por cuerdas. Hoy, ¿hasta qué momento dejó de llamarse Villa Alegre? Cuando pasa a ser comuna, se hace un homenaje a Fray Bartolomé de las Casas, defensor de indígenas. Por eso la comuna se llama Padre de las Casas y pierde su antigua denominación de la Villa Alegre. Bueno, amigos, desde las orillas del río Cautín, despedimos este viaje por el Temuco Antiguo. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!